Nick Móvil Estamos en la rueda empresarial de los estudiantes de octavo grado donde ponen en práctica todos los conocimientos de emprendimiento empresarial Vamos a ver algunos de estos proyectos Cuéntenme de qué se trata este proyecto Bueno, esta es una máquina purificadora de agua La tapamos bien para que no se salga la presión que le vamos a dar Y en menos de un minuto Sale el agua completamente purificada Estamos aquí con el grupo de estudiantes que ganaron el concurso en Londres Aquí está Sara que nos va a contar un poquito más del tema Este es un programa de emprendimiento en el cual teníamos que crear una empresa y pues creo que fue una gran experiencia para todos ¿De qué se trataba esta empresa? Hicimos una empresa de café a la cual ayudará a reducir el desempleo en jóvenes que le introducíamos un grano que se llama Ganader Es un hongo asiático que pues representa la salud allá en Asia Nosotros fuimos ya con gran orgullo a representar nuestra tierra colombiana y nada más colombiano que el café Tuvimos una experiencia increíble en donde aprendimos todo lo que necesitábamos pues para complementar los estudios que ya tuvimos acá en el colegio como tal de emprendimiento Tuvimos clases de mercadeo, de inglés, de negocios, de finanzas entonces fue una experiencia realmente inolvidable Nick City, ¡de Atener!